No tengas miedo, tú eres lo que yo más quiero La dueña de mis sentimientos, gracias por hacerme tan feliz, baby Porque tú, eres mi amor, porque tú, me enseñaste lo que es dar amor Porque tú, eres mi luz, porque tú, me enseñaste lo que es dar amor Lo que es dar amor, es mi virtud, es el capo, es el alcestor Tú eres el motivo por el cual yo estoy aquí, tú llenas el espacio de este lento frenesí Que me atrapa y que me lleva, por esta cruel condena, por estar siempre a tu lado, junto a ti, junto a ti Quiero que la vida nos dé una oportunidad, de compartir vivencias y este amor que es de verdad Solo quiero estar contigo, brindarte cariño, este amor que es de niño no supera el camino Tú eres lo más lindo que ha pasado por mi vida, tú eres la distancia y esta fruta prohibida Tú eres la que toca las entrañas de mi vida, la que ríe cada vez que yo te miro, te miro Porque tú, eres mi luz, porque tú, me enseñaste lo que es dar amor Porque tú, eres mi luz, porque tú, me enseñaste lo que es dar amor No lo puedo evitar, mi sentimiento brota cada vez que ahora te ves Somos uno para el otro y compartimos ya los tres, esperemos que la vida nos guarde hasta la vejez Aprovechemos el momento, el amor es un talento, tú eres mi alimento Que calma estas ansias de poder yo respirar Yo quiero más y más, este amor que es de verdad Es tan dulce y es tan claro, transparente como el mar Con mucha humildad, no lo puedo evitar Tú llenas el esfero de esa tinta del amor Y el cuaderno y las hojas nos cubre con la pasión Junto al frío y la noche y el calor No tengas miedo, tú eres lo que yo más quiero La dueña de mis sentimientos Gracias por hacerme tan feliz, baby Porque tú, eres mi luz Porque tú, me enseñaste lo que es dar amor Porque tú, eres mi luz Porque tú, me enseñaste lo que es dar amor Gabriel, el verso perfecto Dímelo un capo Y en el win, mentalidad de record Nunca temas, baby De mi todo, baby Tú eres, tú eres Para mí, para mí No, 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 no No, 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 no